Hola y bienvenidos a MantenimientoDePerros.com Mi nombre es Yvonne y vamos a mostrarles Dundee. Dundee es una mezcla pero tiene cerca de 90% Scotty en el. El dia de hoy vamos a utilizar un cepillo de alisado grande derecho. Vamos a hacer esto en todo alrededor del abrigo. Recuerden no estamos quitando un monton de pelaje, solo le estamos entresacando. Y no mas se continua hasta que esten satisfechos con la falda y tenga una apariencia mas natural. Ahora la capa superior tiene un aspecto duro y no se anuda tanto. Parte del mechon de las orejas. Ahora si el cliente quiere que se lo recorte. Cejas. Vamos a cepillar con el cepillo de alisado pequeño. Lo que me gustas. Cepille la área de la mejilla hacia abajo con el cepillo de alisado pequeño. Cepille la área de la mejilla hacia abajo con el cepillo de alisado pequeño. Cepille la área de la mejilla hacia abajo con el cepillo de alisado pequeño.